También el pueblo, no sabemos los ataques que vinieron, pero el muro no se va a detener en construcción. El muro se va a volver a realificar. Escuchen bien, no es para que ustedes sepan de que Jehová está con nosotros y para estaréis tranquilos y perdonados. Ojo abierto, ojo abierto. ¿Sabe por qué? Con una mano construyan y con otra le pade la mano. Con una mano edifica y con otra le pade la mano. Nadie se le quita la ropa. Las jóvenes no vencen cuando se vayan a bañar. Porque tenemos que estar pendientes si es que morir aquí morir. Y dice la mía una palabra que yo no sabía que el hombre la jantó, como que para mí era un hombre tranquilito. Me dijo, ¿y tú crees que un hombre como yo va a retroceder? Y dice, ¿tú crees que un hombre como yo va a venir a guerra y me va a meter para el templo en condenas? Digo, aquí construimos o aquí morimos. Gloria a Jesús. Mi hermano, si Nehemiah moría, había que hacer una estatua de Nehemiah. Porque Nehemiah está levantando algo que solamente los judíos conocen. Algo que los israelitas tienen que guardar. Acá Nabó lo quiso vender la vida porque era herencia de sus padres. Y esa puerta que levantaban en Salén, era donde estaban enterando todas las dudas de los hijos de Israel. Gloria a Jesús. Hay que enterrar un padre. Y si yo tengo que morir por edificar todo el mundo, lo voy a hacer. Pero eso no se va a quedar así. Gloria a Jesús. ¿Qué hicieron? En 52 días terminaron el muro. Y Tobías y San Padre eran los que venían a ver. Dicen, guau, qué monumento. Guau, qué obra. Y cuando venían a San Padre, se acaban. Dicen, ahora no. Ahora hay atalaya en la torre porque ya los muros están edificados. ¡Viene San Padre! Todo el mundo, hermano. ¿Qué fue San Padre? Todos visitando, mirándole todo el muro. Mirando a ver. ¡Viene Tobías San Bonita! Porque hay una atalaya. Ya los muros están arriba. Y cuando hay atalaya en el pueblo arriba, no hay ataque sorpresa. Amén, gloria a Jesús. No hay que ir a avisarla. ¿Por qué? Porque cada pueblo delante tiene tres atalaya. Si uno se duerme, hay otro que no se lo duerme. Gloria a Jesús. ¡Viene Tobías! Todo el mundo armado. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste Tobías? No, mirando las escrituras de Jerusalén. Sabiendo que ustedes son pueblos terribles y admirables respetados. Entre todas las naciones. ¡Oye! Ahora, después que tú querías destruir, ahora me halaga. Escucha. La gente que van a intentar detenerte, cuando vean que el Dios está chuzando. Entonces, que vean que no pueden ir contigo. Yo creí. Vame a convincular. Si yo sabía que tú era de Dios, marido. Yo sabía que Dios tú sabe. Yo siempre supe. Que tú tenías un potencial terrible de Dios. No tenés bien en esta obra. Gloria a Jesús. Vale la pena seguir. Amén. David, vale la pena seguir con esto. Cuando yo comencé a practicar, nadie creía en mí. Te voy a decir la verdad. En tu iglesia, para nadie tú vas a ser un hombre de Dios. Ellos lo van a saber en su corazón. Pero no lo van a manifestar con su boca. Dios te puede usar lo que te use. Y ellos siempre van a tratar de buscar una parte débil. De acusarte. ¿Por qué? Porque hay mucho que no le interesa. Entonces, haz lo que yo hago. Que nada me te cause molestia. Amén. Yo una vez le digo a mí una palabra, en el año 2015. Le digo a ti, me dejaste de aquí. Para lograr soltar todo. Fue el año que yo estuve a punto de cargarme. Y no por frialdad. Si yo sé que yo no puedo decir que Dios estaba frío en la familia. Tal vez no puedo decirle eso. Que he dejado de buscar Dios. Tal vez no puedo decirle eso. Pero que estuve a punto de irme. Porque la mente no. La mente se perturbó de una manera tal. Que no podía ni pensar. Ni escuchar Dios. Ni escuchar gente. Ni nada. Tú me vas a comprar una guitarra. Para poder escuchar la melodía. Y poder tranquilizarme. Gloria. Fue a punto de Dios. Y llegaste hasta aquí. Y comenzó a recordarme todo lo que pasaba. ¿Te acuerdas cuando pasaste esto? Tú has vencido cosas peores. ¿Por qué te estás dejando sobornar por esto? Tú has sobrevivido hasta que mayores. ¿Por qué te levantas y vas a dejar sobornar por esto? Levanta lo que tú conoces. Lo que tú hacías no lo vuelvas a hacer. ¡Duplícalo! Me acuerdo cuando todos los creyentes se levantaban a las tres. Ahora eran los cristianos. Y tengo un testimonio. Un demoniado que cayó sin nadie a las tres de la mañana. Digo, ciento cincuenta mil rodillas. Que ahora mismo están delante del Señor. Y cuando entró a las tres de la mañana comenzó a revolverse en la iglesia. Le dije, porque ahora están todos los evangélicos en rodillas. Ahora no, mamá. Mucha cosa ha cambiado. Somos pocos aquí. Somos pocos. Pero tal vez usted predica. Tal vez usted tiene un amigo. Tratemos de volver a edificar lo que una vez fue evangelio. Lo que una vez fue nuestro bar. Lo que una vez fue nuestro... Amamos nuestros principios. Principios son principios. Y no se cambian. Amén. Aunque tú tengas que morir, tú no puedes cambiar. No puedes cambiar. Levanta tu mano al cielo. Claro, te alaba, papá. Padre, te doy gloria. Te doy honra. Mi escudo. Mi escudo. Mi escudo. Mi escudo. Mi escudo. Padre, lo que está aquí todo es la gloria. Padre, puede que a otro padre. Padre, hablamos en tu nombre. Dios mío. Dios mío, que usted lo voy a dar para avanzar. Padre, decir que en nosotros hay hambúridos que se han edificado. Padre, el evangelio no ha cambiado. Cambiamos nosotros en su testaria, Dios mío. Padre, nosotros abandonamos el estatuto. Hemos renunciado, Dios mío, a tus presentos bíblicos. Padre, pedimos el estado de la perdón por todos los que se abandonaron. Dios mío, Padre, como cremado, el grado de Dios. Dios mío, se nos ha abandonado la verdad, Dios mío. Padre, ahora te pedimos que nos perdones. Comenzando por nosotros, edificamos el sancharo que nosotros mismos nos rompimos. Edificamos, Dios mío, la muralla que nosotros hemos soltado, Dios mío. Padre, te pedimos, Dios mío, que tu pueblo sea fortalecido, Dios. Y que en nombre de Jesús, ven a ser. Amén.